hoy se lo han puesto para poner mire José, esta una tortuga una tortugana la tartaruga esa la tartaruga, mire, allá no es la tartaruga vaya gente, aquí les muestro mire que un pescadito de esos mire ve para meterlo en el acuario ay mire tan chiquito para meterlo, mire José si, si cuantos andan José mire José los patos los patos están bien así para que vean que anda mirando todo ahí saluda que será ese a ver pato no, pero ese es extraño bien raro es ese patillo no, no es pato José, es como que un paja vas a ver que diablos era uchuelo 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 no es uchuelo uchuelo la anatra pues si, los patos son los anatra como ya hacen las patillas, mire si, ya sé hasta pichiche, hane ay, es que andan de dos razas de patillo mire aquel como es, es diverso mire, si hay tamañas carpas, carpas si, José grande mire ese José este que viene aquí de frente mire ahí viene a visitarla vaya ese va ya ve que no es un alatra alatra no pero extraño de que las patillas son despatarradas y pueden nadar y aquellos tienen sus babosadas y van nadando si, si la chancleta dice va aunque allá ya le hizo tomayal a todo aquello pues si, para que le salga el día no solo el lago de los árboles no podemos andar de la bien así podamos farsela aquí a la tartaruga pero occhio donde te metes uuuh, madonna que bella cuesta mamma mia no lo so Magari Magari, guarda que bella guarda, guarda mire, mire, mire pues este acuario si lo ten lo, lo, lo lo tenía yo aquí hijo de puya solo vengo a agarrar para cocinar jajajaja bello, bello ay 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 y que me voy así dando un hiero y caigo buh vaya anda bien anda bien está bien elegante ahorita así como jajajajaj mire un chuelo va va mire si aquella esta bien grandota esa que vaya mamma mia mire treme venga jacipotas venga jacipotas aquí ve vaya vaya las han puesto acá quizá verdad pues si mire jose va los peces eh cuantos peces jose en el fondo esta uno mas grande allá mire guarda eh guarda eh ya lo ve ese es el pez gato el pez gato es si peche gato eh vamos a ver el peche